Mi madre y mis padres saben que voy no contigo Me cuido mucho, no tengo amigos Mi cumpleaños, el año pasado En la plaza estaba pensando Era mi perro, era tu mano Era mi perro, era tu mano Mi abrazo me gana en mi poder Era mi perro, era mi perro, era mi perro Y aquí sigo con los reinos desventiendo en mi vida Y aquí sigo con los reinos desventiendo en mi vida Y aquí sigo con los reinos desventiendo en mi vida Y voy a seguir igual Y me junté Y a todos Con esos cuatro Y los tesoros estoy yo Unidos y gracias, amo bastante Y es el mismo intermisión Cuando llego de Champions Le llego aquí en mi corazón Mi misión es en mi padre Que nos subimos al avión Y en el tiempo de desventar mi consejo Acaba de algunas y gracias, amo Henri Se desvendiendo en mi vida Si tu destino para tomar la espera La hora de hacer No estới desvendiendo en mi vida Los golpes de la vida, los que hicieron ahí Se dejaron de ser más difíciles donde la vieron Andamos trabajando, pero no nos vamos a vivir Y los monos, los tipos de gente, la humildad Y los golpes de los cielos de allá Más del que estuvo con el río El color morada, el cachillo Y el pienso nunca me falla De este marido me siento orgulloso Tu pensamiento que se me dejó